¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en una nueva carrerita de GTA V Vamos a hacer un BMX Parkour, vamos a ver si lo superamos Y así también os enseño esta carrerita Que creo que los parkour están muy chulos Y es bonito subirlos al canal Es decir que no tengo ni idea de cómo va a ser Pero lo iréis viendo en el vídeo Bueno, 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 hay aquí... ¿Cuántos puntos son? 15 puntos Espero que no sea muy difícil Y han puesto aquí de regalo una carretera Creo que tengo que hacer esto Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Vale La he cargado Y ahora mismo como que tengo que empezar de nuevo Vale, vale Espero que esté el punto Espérate que no sé dónde está el punto Vale, sí Está ahí Bueno, si recargo el punto puedo salir Efectivamente Aquí al lado de la barrera Bueno, aquí hacemos el caballito Que se nos da ¡Oh, pero no! Vale, vale, vale Bueno Parece no muy difícil, pero Es que el caballito Aquí en esta mierda, tío Como que no Bueno, bueno Un poco más y hago la guarra sin querer Un turbito aquí Hubiera estado de lujo Vamos a recargar el puntito Vamos a ver No parece difícil Pero ten cuidado, ¿eh? Con la barrera de la muerte Bueno Una pasada Vale Que si hubiera un turbito Vale Que no llego No llego No llego No llego No llego Venga Volvemos otra vez Bueno Decir Que no Para que no penséis Que es fácil, ¿eh? Que es difícil Es que se va recta la bici Y pasa esto Entonces Hay que encarar un poquito La bicicleta Así de lado Y Encarándola de lado No hay problema Pero como se te tuerza Pasa lo que está pasando Bueno Bueno Yo creo que es que Me estoy cansando De hacer vueltas de estas Porque son una basura Las putas mierdas estas Bueno, bueno, bueno Increíble Es que lo malo de esto Es que no puedes torcer Lo voy a intentar Unas cuantas de veces Y si no Intentaré hacer Una sucia Porque se trata De ver la carrerita Bueno Y esto Ya os digo Que es Muy difícil Vale No, no, no Si nos quedamos Vamos para atrás Vale, vale, vale Vamos a darle para atrás Es que se puede hacer La sucia Pero No quiero Vale, lo llevo Tu etc Un poquito No, tío Bueno, bueno Bueno, ya habéis visto Como se hace Como Coja el punto Haciendo algo Vía psiqui Para adelante Porque es que No es normal Es que Me gustaría No hacer nada Tío Ahí Vale Vale Venga Vamos a hacer una cosa Volvemos para atrás Hemos hecho Que se nos ha dado Bien Y nos para atrás Y Hacemos esto Es que me caigo Bueno, bueno, bueno Esto Bueno, pues ya os digo Que Que es difícil Es difícil Esta carrerita Para 15 puntos Voy por el primero Y fíjate Bueno, mira, mira, mira Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Vale Me lo he pasado Espera Que hay un escaloncito Vamos a subir la barrera Bueno, esta barrera No sepa que está Estoy viendo el punto aquí La verdad es que hay cosas El punto está arriba Está ahí Vale Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Caballito, caballito, caballito Caballito Bueno, me voy a matar Pero bueno Es que he cogido mal la barrera Y... Por aquí Saltamos Esto no parece difícil Vale Os vais a ver Como aquí Haciendo caballito Haciendo caballito, caballito, caballito Dejáis hacer caballito Y cogéis el punto Ya está Aunque os matéis Aparecís aquí arriba Y ahora Bueno, bueno Que barrera hay allí Y por ahí Vale, mira dónde está el punto ¿Dónde tengo que ir ahora? Creo que tengo que dejarme Caje por aquí Creo, ¿no? Y coger esto ¿Cómo cojo esto? Pues mirad Tengo que coger por aquí Un momentito Bueno, vamos a continuar Tiene una interrupción Esto lo cortaré Bueno, vamos a bajar por aquí Me quedan 7.8 Vale, vale Vale, vamos a empezar desde aquí Que parece fácil Pero tengo poca Está puesto esta para aquí Muy puñetera Bueno, venga Vamos, vamos Como veis Ya tengo el punto Se mata Pero no pasa nada Continuamos Continuamos para bingo Mira Esto se hace Dándole al R1 Al X Y al volante Al joystick Valante ¿Vale? Subiréis más rápido Porque habrá contenedores O barreras así Que no subirá Y se sube de esta manera Bueno Como veis Esta otra Barrerita Y ahora vais a ver Como que va más lento Bueno Esta es más chica Y habrá alguna De que No Amable Vale Bueno Vemos el punto Luego vemos Bueno Vamos a seguir para adelante Esto está aquí Como mal puesto No pasa nada El punto está abajo Vale Vale A ver aquí Que hay que hacer Un Wallray Vale Bueno No hay problema Con ello Hacemos así Mirad Hacemos un caballito Bueno Ahora nos vamos a matar Porque no hay que Bueno Nos vamos para atrás Mejor Venga Vamos para adelante Ahora hacemos el caballito Y vemos como subimos Ahora torcemos Y no hacer nada Porque no hemos caído Pero bueno Vamos por aquí otra vez Os recomiendo que vengáis por aquí Que así nos pasará Lo mismo que me ha pasado a mí Y mira Cogemos el Wallray Fácilmente Vale Ahora nos vamos para atrás ¡Uuuh! Que me caigo Yo creo que la ha cagado No Creo que no Vamos a dar la vuelta A la bicicleta Vale Y ahora Vamos a ir A coger El siguiente punto Que supuestamente Está aquí arriba Hacemos caballito 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 Vemos como vamos por abajo Y El punto está Bueno Espérate que hay que coger Otra mierda de esta Pero no caerme Vale Lo cogemos Pensaba ya que me caía Pero no No sé Dónde está ahora el punto Vamos a ver Ah vale Mira Allí está Vamos a ver En bicicleta A ver Voy a intentar una cosa Creo que Creo Que es volando Creo No sé si desde aquí podré volar Ahora Vale Vale Pues no puede volar Pero bueno Bueno Vamos aquí Creo Que ahora si hay que volar No sé dónde está el punto Sí, sí Yo creo que sí hay que volar Creo que Esta rampa está aquí para algo Vamos a ver Vale Aquí No me va a costar subirme No, no, no Esto no puede ser Espérate Como haya que subirse ahí arriba La hemos liado La hemos liado Porque esto No sube Y como no sube No Es que no sube Y es que no sé Si tengo que ir A pie Bueno Mira Vamos a ir a pie Aunque Es que no Es que creo que hay que volar Creo que hay que volar Bueno 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 Hay aquí una rampa Sí, sí Hay que volar Pero hay que correr por aquí Vale Sí Ahora sí Vale Primer intento Fallido Vale, vale Primer intento fallido Pero hay que volar Efectivamente No sé dónde está el punto Pero bueno Volamos El punto está Mira, mira Dónde está el punto Uy, la grúa Vale, vale Ha aparecido de la nada La grúa de la muerte La grúa de la muerte Bueno Debe decir que Que si se quiere Se puede volar Que no Te puedes ir Perfectamente En bicicleta Hombre Pero ya que pone Esto de volar Oso sería Sería Que hubieran puesto El punto En el aire Pero vean Mira Vamos a ir más Tipo rush Y ahora Mira Como caigo aquí Y me mato No Quería que me mataba Contra el puto pilastra Esa Bueno Al creador este Le gustan Las pasarelas Estas Vamos a ver ¿Dónde está el punto? Pero esto se cola por aquí Hacemos caballito 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 Y Cogemos el punto Y ahora A volar otro Bueno 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 Increíble Increíble Lo que vamos a tener que hacer ahora Como dije antes Hay que saltar la valla esta Y esto es Súper complicado Vale Es que no No nos salda Vamos a ver Si somos capaces Por los focos Si no Vale Que va Por los focos no puede ser Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Es que no sé No No sé No sé No sé No sé lo que pasa Que no No sube Tío Está puesto Muy mal esto Aquí No sé Qué hay que hacer Aquí me he quedado Me he quedado Entallado Ah si Es imposible Me he quedado Entallado No sé Cómo Saltar Esta valla Tengo Dos opciones Vale Ni el caballito Ni nada Vale Un poco más Y lo consigo Vale Vale Yo creo que Dándole al R1 Muchas veces No Me tengo que enganchar Arriba Y dándole al R1 No Más arriba Vamos a ver Puedo hacer otra cosa Pero vamos a intentarlo una vez más Vale Me he vuelto Bueno Mira Vamos a ver si está La puerta abierta Que hemos visto antes que no Pero podemos Coger la barrerita Esta de aquí Y verás Verás como Salto la valla Es que chicos Jugar la carrera Y veréis Lo que Es saltar esa vallita Mira ya está No sé por qué Esta valla Se me resiste Bueno Vamos a poner Un impulso Y Buena Pues ya está Ahora hacemos aquí Cabellito 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 Y ahí está Bueno chicos Pues ya habéis visto Vale Me he matado No se puede hacer cabellito ahí Ya habéis visto Como se ha cogido Este punto Y con esto Lo voy a dejar Por hoy Bueno Hasta chula La carrerita Un poco difícil No lo parecía Pero Se ha complicado Al principio Y al final Pero bueno Bye bye Bye